Música Cristo, gloria, y al pueblo, victoria Voy a cantar, cuero que se llama, la libertad de la casa de Dios Hermano, poneme las pistas, por favor Aleluya No puedo danzar con libertad, porque soy su hijo Porque soy su hijo No puedo danzar con libertad, porque soy amado Porque soy amado Yeah ¡Aleluya! 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 Somos libres, somos libres, por tu sangre, libres son, libres son, libres, por tu sangre, libres son, libres son. ¡Gracias!